Música Es sorprendente como actitudes que parecían y comportamientos que parecían superados y de otro tiempo están volviendo Estamos teniendo problemas de convivencia entre chicos, entre parejas, de chicos jóvenes que se enfadan entre ellos, sobre todo el chico, porque la chica se pone una falda o porque, qué sé yo, que ha salido a dar una vuelta con sus amigas Yo creo que la solución parte de vosotros fundamentalmente aunque desde muchos sitios se esté diciendo cosas que no son normales que debéis de atajarlas, que no debéis de verlo como normal al final creo que la solución parte de vosotros Música Dime, cuéntame a ver qué estuviste haciendo ayer No estuve con nadie, estuve con Raquel, las de siempre Y me han contado que estoy con un chico alto, el moreno ese, ¿quién es? Claro que no cielo, sabes que es mentira, que no estará con nadie Anda, vámonos y lo discutimos en casa Venga Tío, 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 tío Ya ves que no quiere Pero no trates así de mal, se merece algo mejor ¿Tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú quién eres? A ver Vengo a ayudarla Eh, ¿qué está pasando aquí? Pues nada, que está hablando tranquilamente con mi chica y viene el listo este que no sé qué quiere Eh, es que nadie es propiedad de nadie Anda, tú vete de aquí, que eres el que menos pinta A vueltas a ver de él Sí, he quedado a hablar con él ¿Qué quiere? ¿Volver, no? ¿Si lo vas a hacer? No lo sé Vuelve, tío, no seas tonto Quería hablar contigo ¿Puedes hablar? Pero solo contigo, sin ella Es que no me apetece ¿No puedes darte una vuelta ni nada? Tío, no te estás enterando ¿A qué vienes aquí? A comerte la cabeza otra vez, a decirle que está gorda ¿Pero tú de qué vas? No, porque ¿cuántas veces has ido al hospital a verla? ¿Cuántas? ¿Pero eso a ti qué más te da? ¿Tú qué pintas en esto? Esa es mi amiga, y le has hecho daño ¿Pero qué pasa? Pues nada, esta, que se mete en lo que me debe Que me mete en lo que no debo Por lo menos me preocupo más de tú No, no lo de siempre, ¿no? Me preocupo por ella, no como tú, que la abandonaste cuando más necesitaba ¿Pues ha invitado al hermano pequeño de Paula? ¿Qué le ha pasado? Pues que ha ido al psicólogo por pegar a una niña de su clase Y es porque él de pequeño veía a su padre pegar a su madre Alá, qué exagerado, ¿cómo le va a pegar por eso a la niña? Pues porque no, es lo que ha visto de pequeño Anda, vaya tontería Mira, Rubén, vente a ver qué opinas Hola, cariño Quita, anda, ¿de dónde vas así? Pues bueno, tampoco voy, nada ¿No vas nada? ¿Qué? ¿Tú te crees con esa camiseta? Que eso solamente lo llevan los niños pequeños, con esas tonterías Bueno, tampoco está mal Conmigo no vas a venir así, ¿eh? ¿Qué pasa, María? ¿Que porque a ti tenía más chocolate y tienes que machacar a él? Cállate, tu mamá Encima, todo lo que ha hecho por ti y le tratas así ¿Qué pasa, que solo copiar los comportamientos malos de los chicos o qué? El mayor número de casos de violencia de género en España y en Castilla y León Si no tiene celos, no me quiere 5 y 44 años Yo solo quiero que esté conmigo De esas 43 víctimas, solo 7 habían presentado denuncia hacia su agresor Buenos días, yo veo un poquito más Adeicación, todo así beautiful Tón 무�ift UntilHO se daρχ cabecita Tón tua ¡Gracias! Baby, let me show you that Cause time is running and we can't lose Baby, come and dance, we're gonna make it through Cause we've got time Yes, we've got time Beautiful stranger Nos han pedido dos chicos que nos preguntemos que es para nosotros en masculinos Y si de verdad les gusta a las chicas que les sirvemos El amor a mi mismo es más importante, saber protegerme A mi me han dicho que porque maltrato a alguien que digo que quiero Y a mi me han dicho que siga así, cuidando a mis amigos Copiar a los chicos que desprecian no van a ser más fuertes Puedo ser fuerte y defenderme sin tratarme Debo analizar porque he dejado que mi novio me trate así, hay que poner límites Yo creo que todos los chicos deberían actuar como ha hecho mi personaje Comprendemos que no siempre que hayamos visto maltrato lo vamos a repetir Pero si puede fluir Es importante que nos tratemos bien Sin machismo Sin machismo Sin machismo ¿Os gusta ya que os trataran así? No ¿Y que podemos hacer frente a ellos? Sin machismo 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 Y la directora dijo que lo cogese, que a lo mejor era importante. Pero ella dijo que no, que era su novio, que no tenía que darle mucha importancia. Que se ponía nervioso cuando la veía con gente por la calle. Vaya chico. ¿Pero seguirán ahora juntos? Bueno, yo no seguiría con alguien así. ¿Y tú qué harías? No, nada. ¿Cortamos aquí? No, de verdad. Vamos a seguir. ¿Seguro? Pero te están llamando todo el rato. No, pero no te preocupes, de verdad. ¿Pero quién te llama? No, no, nada. Es mi novio. ¿Seguro? Sí, de verdad que no pasa nada. ¿Estás segura? Sí, sí, de verdad. Es que te está sonando otra vez. ¿Y por qué no me lo coge? ¿Tú te crees? ¿Qué pasa, tío? Tío, déjame, anda. ¿Qué pasa? Tío, pues que no me coge el teléfono. ¿Y eso? Sí, tío. Pasa de mí y no me coge el teléfono, está claro, tío. Tío, ¿estará ocupada? ¿Estará estudiando o algo? Tío, ¿qué pasa? Está de su parte, tío. Pensaba que era conmigo, tío. Qué nervioso. ¿Sí? ¡Hombre! Mira que ensayinado a cogérmelo. Ya, bueno, es que he estado un poco ocupada. Sí, te llamó siete veces indicado. Ya, pero porque estaba grabando. ¿Mañana tenés corto? Claro. ¿Sí? Venga, déjalo. Mañana quedamos. Venga, vale. Si quieres que lo deje, lo dejaré. Sí, sí, de verdad me quieres, déjalo. Mañana quedamos, te veo, a ver si es verdad. Venga, vale, cariño. Mañana quedamos. Adiós. ¿Cómo que dejas el corto? ¿Cómo que dejas el corto? ¿Qué pasa, tío? Joder, tío. Perdona por lo del otro día, que me corté como un genguayas, tío. Me enfadé de mazo. Pero, bueno, tío, otra vez. La llamo. Que el corto ese, un corto de mierda, que no sirve para nada. Y la digo, bueno, pues déjalo, porque no me estás haciendo ni caso. Así que vente y quedamos hoy. Y me dice hoy que no, que tenía que quedar con el corto, que pasaba de mí y tal. Está, la dice, ya, tío. Corto ahí. Que no va a servir para nada. No sé llamar, tío. Tiene ya. Pero, tío, ¿tú qué quieres? ¿Tenera controlada? Tío, ¿tú eres tonto? ¿De qué parte estás? Tío, es que eres un machista. ¿Qué machista? Gua, tío, yo me piro. Si quieres respeto, respeta o acabarás solo por tu sexismo, por tu egoísmo. Si vives un espejismo, si amor y miedo no son lo mismo. Si el amor fuese el cielo, el miedo es el abismo. Morralla en tu pecho, arde como antorcha. Canaliza ese odio que hoy tu alma derrocha. Si hay veces que has de verte empapado, pa' ver que ha llovido. Aunque el flechazo duela, perdona Cupido. Sonríe tú, siempre sonríe. Báñate en polvo de hada. Ese es mi modo cuando no ganas nada. Y puedes perderlo todo. No prives de alas alcolibris. Mira, Sofía, te dejo un mensajito en el contestador, ¿sabes? Porque en persona no soy capaz, no puedo. Para decidirte, bueno, primero pedirte perdón porque he estado hablando con Diego y tal y que toda la razón del mundo. Soy un gilpollas por tratarte así y tal. No puedo decirte con quién estás o con quién dejas de estar. El corto que haces con tu vida, eso es cosa tuya y tú lo tienes que saber gestionar. No puedo hacer esto, lo siento. Esto me sobrepasa a mí, soy muy controlador, lo siento mucho. Pero bueno, espero que podamos seguir siendo amigos y bueno, ya veremos y tal. Venga, te quiero mucho. Suerte con el conto. Hola Álvaro, he escuchado tu mensaje y mira, vamos a dejarlo porque yo no voy a dejar de hacer mi vida por tu forma de pensar, ¿vale? Así que nada, amigos y ya está. Venga, adiós. Si quieres respeto, respeta o acabarás solo por tu sexismo, por tu egoísmo. Si vives un espejismo, si amor y miedo no son lo mismo. Si el amor fuese el cielo, el miedo es el abismo. Morralla en tu pecho, arde como antorcha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y vosotros? ¿Y qué estáis hablando, chicos? Pues de nada. Aquí la fresca de tu amiga. ¿Quién? Álvaro. ¿Dónde la encontraste? Pues allí en el parque. Sí. Yo no había sido... ¿Por qué decías que iba fresca? Sí, ahí con todo el escote apretado. Yo no había sido normal. Iba con unos pantalones cortos y una camiseta de tirantes. Tampoco iba provocativa. Iba provocativa, esa se agachaba y todo el mundo la estaba mirando. O sea, la chica tiene que ir como es ella y no como quien al otro. Sí, pero si su novio no cree que vas a una fiesta con todos los chicos ahí mirándote, pues como que no vas a ir así de corto. Sí. Ya es un poco más largo como... Hombre, la chica tiene boca para decir algo. Ya, bueno, pero ¿para qué tiene novio si se va a poner toda esa ropa para provocar? Claro. Es que yo haría lo mismo, yo no me vestiría así. Pues ha subido una foto al Instagram y no aparece así. ¿Y qué ha hecho el novio? Pues nada, mandarla a su casa a cambiarse. Sí. Pues yo si hubiese sido ella no me hubiese cambiado, ni por mi novio ni por nadie. Venga ya, nos vamos en el Eurítico. ¿Tucarías? Hola, hermano. Hola. ¿Qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Bueno, pues nada. Que... Ha venido Rebeca este fin de semana de Alemania y nada, me ha dicho que está muy bonito todo. Hombre, después de un mes me ha dado tiempo a ver muchas cosas y lo único que es muy caro. Y tampoco tengo manera de ir, no tengo suficiente dinero para ir, pero me gustaría ir alguna vez. ¿Qué te pasa? Te conozco de sobra y sé que no estás bien. Que sigue, estoy bien. Bueno, pues nada, que a estas alturas no me cuenten las cosas. Es que estoy viendo, ¿verdad? Que no, venga, dímelo, que no pasa nada, que no me voy a cabrear. No sé, después de tanto tiempo que me busques la excusa, cuéntame qué te pasa. Es que veo que vas con una falda muy corta y... Pero si me dijiste que me arreglase. Ya, pero es demasiado corta para mí. O sea que es la falda. Sí. Yo veo que es una falda normal y corriente. Sí, sí, es bonita, pero demasiado corta. Tampoco es tan corta, no entiendo ahora por qué, no sé. Porque para ir con la calle hay otra gente y no sé, lo veo demasiado corto. Por la calle siempre hay gente. Si quieres me cambio, no puedo hacer otra cosa. No, tampoco es eso, pero no sé, no me gusta. Es que es un problema mío, pero es que la sigo viendo corta. Y además, como quieras que vayamos con Marcos y Ronaldo, que van a estar siempre mirándote y no me gusta. ¿Que tienes celos? Pues no, no son celos, pero te van a estar mirando y no me gusta eso. Porque es que vas muy guapa y pienso que te vas a ir con otros. Son celos. Si quieres llámalos así, pero no sé. Si son celos, no te preocupes, que en eso no te quiero a ti. Anda, tengo. Que... Vámonos si quieres, ya. Va usando. Gracias. Hola, Iván. Hola. Por fin, ¿no? A buenas horas llegas. Ah, es que estaba hablando con mis amigas y... bueno. Bueno, que esta tarde al final vamos a quedar, ¿o no? No, he quedado con mis amigas, ya te lo dije ayer. ¿Con qué amigas? Marta, Elena. Con Ana, Elena. Esas siempre están de rollo, África. Iván, son mis amigas. No, es que te vas siempre, me dejas solo. Si siempre estoy contigo. Mira, me tienes harto ya, eh. Mira, luego hablamos. No, quédate aquí conmigo. Me dejas solo siempre y es que no me quieres ya. Que si te quiero, pero... Siempre intento sacar el tiempo para estar contigo. Y tú te vas por ahí. No, yo siempre estoy contigo, pero entiende que yo también quiero estar con mis amigas. Bueno, Iván. Mira. Es que estoy harto, África. Es que... Esto ya no... No, no... Es que es como si no me entendieras. Es que... Que si te entiendo, Iván, pero... Estás siempre en tu mundo. Es que... Ya no puedo más. Iván, mira. Ya está, me quedo contigo y... Ya está. Pero... Es que... Lo haces porque te lo digo yo, no porque tú quieras. Claro, porque es que... Iván, es el cumpleaños de María. No me dejas nunca estar con ellas. Pero si siempre estás con... Siempre sales. No, 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 no. Está fuera siempre. No, estoy contigo. No, estoy solo siempre. Mira, me voy. Iván, no, que me quedo contigo, pero... Es sólo una historia más. Es sólo una historia más. Yo se lo he dicho, pero no me hice caso. Espero que abra los ojos como los abrí yo. Y eso que estaba enamorada. Y al final, no acabó bien. Y no sé si me hará caso, pero yo le he avisado. No y no. Así no. Vaya sola, ¿no? Sí, mamá. Llevo esperándome y ahora. Bueno, aquí. Que no hay una historia más. Quien les ve y que les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan. Ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Y ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de mi mamá. El posesivo y destructivo sólo es tu destino. Control con dolor no es amor. Ella no es de tu propiedad. Si quieres respeto, respeta. El amor no es dolor, no es control. Positivo y destructivo sólo es tu destino. El amor estivo y el adictivo, el amor es tu destino. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez, siempre sucede una vez más. No te cuento. No te cuento, no eres eterno. Debo salir, ponerle un fin. Ser más fuerte que esa bestia. No te cuento, no te cuento. No te cuento. No te cuento, no te cuento. En serio? Te he dicho que no me grabes, ahora no me grabes No, muy bien, ¿qué tal? Hostia, hasta la leyes Con la tía esa, tío Yo creo que se va a quedar más solo cuando la deje No la dejes escapar, es muy buena chica Sí, cuando quiere, mira, ha vuelto a quedar con sus amigas Hay tías mejores, tío Bueno, no digas eso, tronco Es normal que quiera quedar con sus amigas, igual que tú con nosotros Sí, pero no es lo mismo, ella va buscando temas, yo no Además, ¿tú has visto las faldas que llevo? Pero cortas, ¿eh? Más que falta un par de titulares Pero no es más que quiera llegar, saldas igual que todas Además, tú cuando no estabas con ella no decías lo mismo Ya, pero no era lo mismo, tío Y es que ya se lo he dejado claro, se lo he dicho Que o las amigas y el baile, o yo Hola ¿Qué pasa? Nada, Jorge ¿Qué te ha dicho ya? Pues que me dice que no puedo quedar con vosotras, que te quede con él ¿Y eso? Pues que no pasa tiempo con él, me molesta Estoy harta ¿Qué te ha dicho? Pues que deje el baile por él Y eso, tío Y eso, tío Hola 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 ¿Qué tal? ¿Y eso? Jorge ¿Qué ha pasado ya? Que quiere que quede con él en vez de con nosotras Bueno, pero eso es normal ¿Es su novio? ¿Es normal? No es normal porque, a ver, si ella quiere que quede con nosotras Él no es quien para decirle que no Ya, pero es su novio, es normal que también quiera estar con ella Ya, y con nosotras Pero me dice que deje el baile o voy Y yo no puedo decidir entre los dos Tú sabrás Ya, pero yo le quiero y no le quiero perder Pues haz lo que tú quieras Oh, solitude My sweetest choice Oh, solitude Oh, solitude My sweetest, sweetest choice Places devoted to the night Oh, solitude Oh, solitude My sweetest, sweetest choice Oh, solitude Oh, solitude Oh, solitude Oh, solitude Oh, solitude Entiendo perfectamente el personaje de Gemma. Si yo hubiera sido ella, hubiera hecho lo mismo. ¡Suscríbete al canal!